Hola Andrea, una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú estés hablando exactamente de lo mismo, el derecho de petición son derechos constitucionales y el embargo son derechos civiles. Entonces, tu derecho constitucional a la que te respondan una petición, tu derecho, y el derecho de ellos a poder cobrar una deuda. ¿Sí? Y entonces lo que están haciendo es ejerciendo tu derecho. Y tú también puedes ejercer tu derecho. ¿Ellos cómo están ejerciendo su derecho? Iniciaron el proceso y ahora te van a embargar. ¿Y tú cómo lo estás ejerciendo? Con el derecho de petición. Lo siguiente es la tutela. Estos derechos no anulan los derechos de ellos. Y los derechos de ellos no anulan los derechos suyos. O sea, ellos te van a responder, pero también ellos te van a embargar y te van a cobrar. Así que, a pesar de que está haciendo algo, no es la solución.